Tienen unas uñas muy largas zonas que se comunicaban entre ellos, pero estas uñas no eran tan largas como las que buscaban. Además, tenían plumas en la parte de sus corazones y eran liderados por una mujer. Además de que este tipo de datos tenía tres puertos con los jugadores de que ahora los demás niños caballos, y una zona que cambiaba de un color bonito a un color más saturado. Esta forma funcionaba cuando los caminos como sus ojos, así se hacían ver como más y los obvios más grandes cuando en realidad no lo eran. Ellos llegaban a pesar hasta cuatro centenadas. Y bueno, si gustan, tomar fotografías para mis tres amigos. Adelante y en un momento más continuamos.